A las 4.45 estará en Valdepeñas, tendrá un café tertulia, el consejero de Educación, don Marcial Marín, así como a su vez, vicesecretario sectorial del partido a nivel regional. Será en el café local, al cual están invitados todos los afiliados, simpatizantes o ciudadanos en general, que quieran asistir a compartir unos minutos con el consejero, con nuestro candidato y evidentemente será el punto de cierre a una campaña donde tenemos que destacar el notable respaldo que se ha tenido por parte del partido a nivel regional. Hay que recordarles que tanto el número 1, el número 2, la número 2, el número 4, número 5, número 7, evidentemente el 7, personas que van en la candidatura a las Cortes Regionales han estado en Valdepeñas, han estado respaldando la candidatura de Martín Miguel, sin obviar la presencia de nuestro presidente provincial y secretario, y como no, la de diputadas nacionales y senadoras como Carmen Quintanilla y Carmen Fúnez, así como la presencia del presidente de la Comisión de Agricultura, que fue con quien iniciábamos la ronda de visitas a nuestra ciudad y con quien se culminaba hace pocos días, que era con la visita de nuestra presidenta regional. Por tanto, satisfechos del respaldo que se ha dado a la candidatura de Martín Miguel, agradecidos por esa situación de apoyo que muestra el sentir y el deseo por parte de María Dolores de Cospedal del Cambio aquí en nuestra ciudad. Prácticamente ya queda poco para terminar. Como todos bien saben, hoy tendremos el debate que se llevará a cabo a las ocho y media y después de lo que les ha anunciado la visita del consejero, tendremos el cierre de campaña, donde está prevista la presencia de doña Lola Merino y a expensas de la confirmación oficial, muy posiblemente la de doña Marisa Soriano, dependiendo de su agenda. Después de esto, satisfechos, satisfechos por la aceptación, la cantidad de visitas, reuniones, colectivos, vecinales, deportivos, culturales, sociales, distintas visitas a empresas como las bodegas de Marín Perona, de Arúspides, de Frimancha, a colectivos como el de AFA, a clubes taurinos. Yo creo que ha sido una campaña más larga de los quince días, en la cual Martín, como candidato, se lo ha currado, se lo ha trabajado, ha intentado movilizar al sector ciudadano para que le conocieran, para que tuvieran mucha más cercanía de las ideas y proyectos que él encabeza. Y yo creo que estamos satisfechos del Partido Popular porque en esta ocasión hemos visto algo que no hemos visto en las anteriores. En las anteriores podríamos haber visto el deseo de cambio, el deseo de estar cansados del alcalde, pero al final no se veía con ese convencimiento y sí se veía esa inseguridad de lo que te decían y de lo que iban a depositar en la urna. En esta ocasión hemos visto que esa sinceridad va a ser un reflejo claro y rotundo el día 24 en las urnas. Recordar que en estas elecciones municipales vamos a tener unos 256 votantes más con relación a las pasadas elecciones del 2011. Tuvimos entonces 23.000 electores, 23.023 y en estas eran 23.279. Se han agrupado en 38 mesas, no 42 como fueron en las anteriores y bueno, vamos a ver si somos capaces de superar ese 69 con 70 que hubo de votantes. Por tanto, ya en esta última comparecencia previa a las elecciones, al día de las votaciones, pedir el respaldo total, absoluto y unánime y convencidos de que nuestro futuro alcalde tiene que ser Martín Miguel. Agradecer como presidente del partido el trabajo incansable que ha venido desarrollando en esta larga campaña porque evidentemente a quien madruga Dios le ayuda y ese es el dicho que hemos preferido, como hemos preferido también utilizar el que la ha primero dado dos veces y baste como ejemplo que el que dio primero presentando un programa ha servido para que otros, muchas de esas iniciativas o propuestas que tenía y tiene Martín en su programa hayan sido plagiadas. A partir de ahí ya les dejo con nuestro candidato. Agradezco a todos los medios de comunicación el trabajo que han tenido, la respuesta que han dado con su asistencia a todas y cada una de las convocatorias de prensa que hemos hecho y que en una ocasión más han vuelto a mostrar su talante democrático del cual nunca se ha dudado. Mi agradecimiento por ello y a esperar lo que las urnas nos dicen el próximo domingo. Martín, muchas gracias Antonio. Bien, voy a hacer un pequeño balance de la campaña. Por muchos años que Dios me dé todavía de vida, no olvidaré jamás esta campaña electoral, la campaña a la alcaldía de Valdepeñas, en la que he estado tan cerca del pueblo de toda clase y condición. Hasta ahora mi fe en el pueblo y en concreto en la sociedad civil de Valdepeñas que yo quiero defender, devenía solo de mi fe en la ideología liberal y en la democracia y en la extensa literatura política que en mi vida he leído y que me ha ayudado a pergeñar un programa político con la ayuda de todos mis compañeros candidatos. Pero ahora mi fe en las gentes de esta ciudad se ha convertido en conocimiento apasionado y vemente. ¿Qué gente más buena, respetuosa y entrañable recorre las calles de Valdepeñas? Solo he visto educación y exquisitos modales en las gentes, en el trato conmigo, independientemente de que me voten o no. Durante los mítines de la campaña he sentido vibrar los corazones y el alma de los ciudadanos cuando enunciaba los grandes ideales que constituyen la libertad política y la democracia. Así como cuando he apelado a la dignidad de la que estamos investidos todos los ciudadanos de una misma comunidad política. ¿Quién dice que el pueblo no cree en la política? Lo que el pueblo aborrece es a los políticos fariseos que engañan en nombre de ideales que compartimos muchos. A los políticos prepotentes, a los políticos, en fin, fascinerosos. Pero el pueblo de Valdepeñas ama la justicia, se respeta a sí mismo, como pocos, y creen todas las virtudes públicas que supone la democracia. Aunque me he encontrado personas que creían que era su opinión lo que ha sido fabricado en centros lejanos de ideas prejuiciosas para la propaganda del partido aquí gobernante, cuando se les ha apelado a su sentido común, tan brillante en esta ciudad, han respondido siempre acordes con la verdad y la realidad. Este pueblo no puede ser engañado. Es sabio, tiene experiencia, es dinámico y es sensible. Valdepeñas no es una ciudad indiferente ante la verdad, ni ama el conformismo. También he encontrado empleados públicos responsables solo al servicio público y no al servicio público como servicio al partido gobernante. Un pueblo así, como supongo que sean la mayor parte de los otros pueblos de España, pero yo suelo buceado en la ciudad de Valdepeñas, se merece un sistema abierto de poder municipal en que los ciudadanos puedan cogobernar con el alcalde y los representantes electos. Así, descubrimos el rechazo del pueblo a la nueva gasolinera Low Coast en la ciudad, la sensación que se tiene de una ciudad aislada prácticamente de los itinerarios de Renfe Adif, cuando antaño los trenes eran tan numerosos, el convencimiento de que hay que continuar con urgencia la segunda fase del plan de tormentas, el deseo de que se instale una residencia para personas mayores, la necesidad de que se urbanice el acceso a la ciudad por la carretera de Cózar, la utilización de los bloques de pisos abandonados para alquilarlos a los más necesitados con precios bajos, la revisión del plan de ordenación municipal y tantas otras cosas de las que el pueblo es muy consciente. Finalmente, ante la eminencia de unas elecciones, en este caso municipales y autonómicas, la conciencia del vasallo, como la del dolor físico, se hace menos soportable, porque barrunta que en sus manos está la posibilidad de liberarse. La perspectiva de un cambio político acentúa o despierta las ansias de zafarse del temor servirle, de la cova o la adulación al poder vigente. El miedo de los más serviles e indecisos puede disolverse el próximo domingo. Por eso, de nuevo, le solicito el voto al Partido Popular. Mi experiencia, en fin, en esta campaña como candidato del Partido Popular me ha mejorado como persona y me ha enseñado que la política en el fondo es amor a los demás. Y cuando los demás son tantos, son todos, nos hace más felices. Muchas gracias. El cierre de campañas a las ocho y media en Salones Gran Paraíso, antigua, vieja casa. ¿Qué opinión tenéis del rechazo a participar en el debate de esta noche por parte de Ciudadanos y de PSOE? Bueno, yo como presidente del partido entiendo que cuando hablamos de libertad democrática y talante democrático, qué mejor ejemplo, ¿no? Para asistir y debatir con todas las fuerzas que concurren a unas elecciones municipales, los proyectos, los programas, el porqué de una cosa y el porqué de no. Entonces, en estas situaciones que se dan, sinceramente, primero, a estas horas hay un partido que ni ha contestado, con lo cual ya la educación, pero claro, la educación impera en la persona o en el partido que no ha contestado. No podíamos esperar otra cosa. Y sorprende también en el caso de otro partido, que en su inicio le dijo que sí y después ha dicho que no. Por tanto, como se ha hecho con total libertad y los cuatro partidos podemos dar fe del consenso, del acuerdo, del buen entendimiento, de la buena predisposición a hacer un debate tranquilo, moderado, donde cada uno pueda exponer la realidad de lo que lleva en su programa sin buscar voy a atacar a aquel, voy a atacar al otro, sino simplemente la posibilidad de exponer las ideas proyectadas de cada candidato, cada uno con la mejor intención del mundo. Personalmente no entiendo, no entiendo que no se quiera disputar una final con los seis partidos, los seis equipos en el gol futbolístico que han llegado a jugar las semifinales y que después tienen derecho, aunque sean de cuatro las semifinales, después tienen derecho a jugar esa final. Entonces, rehuir esa posibilidad de debatir, de que los ciudadanos conozcan qué quiere cada uno de los partidos, sinceramente en el siglo XXI es difícil de entender. Yo como corolario quisiera decir que efectivamente la democracia es debate. Es debate y los ciudadanos no se les puede escamotear un debate entre los candidatos de los distintos partidos políticos. Es decir, sin este debate de esta noche, lo que ha habido es una sucesión de monólogos donde nos hemos dicho lo guapos que somos cada uno, pero que es evidente que es en el contraste de ideas mediante el diálogo, el diálogo educado con buenos modales, que eso no me quepa, digamos, estoy convencido que sea así y sería así también con don Jesús Martín, pero obviamente el ciudadano tiene que saber confrontar cómo confrontan las ideas los distintos candidatos. Y la verdad, o bien si no la verdad, aquello que más se aproxima a la verdad, sale precisamente de la confrontación de ideas entre los distintos candidatos. Porque sin el debate de esta noche, al cual yo me siento entristecido por no estar presente la fuerza más representada en las últimas elecciones, que es el Partido Socialista o el Español, yo me siento entristecido porque sin ese debate lo que ha habido es una sucesión de monólogos y realmente la gente se percata de la verdad de fondo que tiene cada partido cuando queda contrastada con el diálogo con las otras fuerzas políticas. Es decir, el debate es inherente a la democracia. El rechazo que, entre otros, el Partido Popular ha mostrado a la fórmula de debatir uno o cinco veces, cada uno con los otros cinco. En una entrevista, pues una firma ha preguntado que a qué teme el Partido Popular y los demás, rehuyendo de la tipo de caracada. Pues hombre, de entrada, él tendría cuatro, sería un magnífico gladiador, por cierto, iba a combatir con todos los gladiadores uno a uno, pero tendría una ventaja que no tenemos los demás. Y es de subrayar, repetir todas aquellas cosas que el Partido Socialista quiere hacer en Valdepeñas cuatro veces. Y además juega con una ventaja que no juega con los demás. Es decir, él puede hablar de lo que ha dicho anteriormente, puede mejorarse en relación con lo que ha dicho anteriormente. Es decir, está diciendo las cosas cuatro veces. Se está mejorando cada vez en cuanto que, obviamente, hace un feedback, continuamente se está corrigiendo en relación con lo que lo han dicho los otros adversarios. Es decir, no me parece que estemos a decir un debate en una democracia, se entiende en las mismas condiciones. Él debe tener las mismas condiciones que yo y mis otros compañeros de las otras candidaturas. Debe tener exactamente las mismas condiciones, los mismos privilegios y se debe jugar con las mismas reglas en la misma cancha. Es decir, me parece un poco exagerado que lo precartende, ¿no? De todas formas, se podía trasladar él mismo la pregunta de por qué no quiere rebatir con todas las fuerzas políticas. O sea, en vez de preguntarse por qué no quiere debatir o por qué no queremos debatir uno con uno, por qué él no quiere debatir con el resto de fuerzas que concurren a unas elecciones municipales.